Dentro de las tareas que enfrentan los docentes, directivos y comunidad educativa, en temática de vulnerabilidad social, maltrato y violencia intrafamiliar, el Departamento Biosicosocial del DAEM desarrolló una jornada informativa respecto al procedimiento frente a temática de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil juveniles, junto a la jueza del juzgado de familia Natalia Estudillo Morales, quien lideró esta capacitación. No es la primera vez que participo en una actividad que organiza el DAEM a las duplas psicosociales de los establecimientos educacionales de la comuna. El año pasado también fui invitada y claramente que es una muy buena instancia para poder compartir el trabajo que nosotros como tribunal hacemos y las experiencias que ellos tienen directamente desde los colegios. Estamos todos expuestos a este tipo de situaciones, se ven dentro del radio urbano o fuera del radio urbano y estos gestos tienen que ser puestos en conocimiento de los tribunales para que nosotros tomemos las medidas pertinentes, ya sea las causas de violencia intrafamiliar, de medidas de protección o las causas contradiccionales. En estas charlas, la de este año y la del año pasado, siempre se han mostrado muy inquietos en poder conocer cuál es nuestra labor y en saber qué es lo que pueden hacer ellos frente a este tipo de situaciones, siempre están interesados en saber cómo se denuncia, a qué instituciones recurrir y lo que yo dije en la charla, que me parece que hay un cambio notorio entre la capacitación del año pasado y este año en el sentido en que han habido muchas causas que ingresan producto de denuncias que hacen los profesores o los psicólogos o las asistentes sociales y eso es súper bueno para que nosotros tomemos las medidas al respecto. Señalar que la alta asistencia de los profesionales, tanto docentes y no docentes, de diversos establecimientos educacionales, da claras señales de que hay un interés de aprender en estas áreas para enfrentar problemas que se acrecientan cada día en la comuna. Nosotros tenemos la problemática de muchos niños y jóvenes que a los padres hoy en día les cuesta conducirlo y son muy rebeldes, a veces están insertos en un mundo de delincuencia, de drogas, calle y que ya han tomado ese rumbo y a los educadores también nos cuesta. De verdad es un tema muy interesante conocer los aspectos legales que esto rige para los niños, ya sean mayores de 14 años como menores de 14 años también, porque es más complejo aún cuando se trata de menores de 8, 9, 10 años y de repente se ven involucrados en hechos que rayan el delito y que ellos no conocen. Ellos lo hacen como un juego, por ejemplo, las amenazas, las riñas, el portar armas, ya sea arma blanca o inclusive amedrentar a otro que con una pistola de juguete puede ser y amedrentarlo ya significa un delito. Lo que nos decía la jueza es que se cita a los padres, se les hace ver, de repente es como darle a conocer sus derechos, darle a conocer los deberes y darles a conocer lo que esto implica. Creo que es importante que los educadores también conozcamos esta normativa. Nosotros tenemos ahora en los colegios una dupla que se llama psicosocial, que está conformada por un psicólogo y una profesora encargada de ese departamento, quienes ellos ejecutan estos hechos, los dan a conocer ya sea a la OBD o al tribunal y se toman algunas medidas, ya sea de derivación o de tratamiento del caso y también darlo a conocer al consejo de profesores, cómo tratar los casos de los niños más complicados. Un equipo biopsicosocial se desempeña en cada establecimiento educacional, entregando asesorías, orientación o bien denunciando cuando se ven vulnerados algunos derechos de estudiantes, o enfrentando algún hecho de violencia intrafamiliar cuando sean niños infantos juveniles que no sean capaces de enfrentar algún problema de estas magnitudes. Me parece muy interesante cada vez que hemos tenido una charla o una capacitación con la magistrada Natalia Estudillo, ha sido muy provechosa especialmente para nuestros equipos psicosociales, porque tenemos mucho que aprender y cada día en estas capacitaciones nos vamos aprendiendo a partir de lo que nos va pasando en los establecimientos. Hay muchos eventos de casos de abuso sexual, de maltrato infantil, de maltrato intrafamiliar, que de alguna u otra forma está perjudicando a nuestros alumnos su aprendizaje. Por eso como equipo biopsicosocial del DAEN, de la lucha por la municipalidad de la constitución, estamos preocupados por este tema y recurrimos al tribunal de familia porque creemos que ellos son los especialistas en el tema. Hay mucha temática de la que hoy día nuestros profesores preguntaban y que están presentes lamentablemente en nuestros establecimientos. Quisiéramos que no, pero así es. Es por eso estas capacitaciones, porque nosotros necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados para atender bien, para proceder bien y no equivocarnos. Nuestros directores, nuestros duplas, nuestros profesores, nuestros encargados de convivencia escolar necesitan estar muy bien preparados para atender y actuar de buena manera. Que el tribunal de familia nos brinde este apoyo en cuanto a los procedimientos judiciales en temática de vulneración, maltrato infantil, sobre todo en las escuelas municipales, es importantísimo, debido a que no hay un conocimiento acabado de las familias y de los establecimientos y también de lo, en general, de conocimiento del público en general respecto a estas temáticas. Son temáticas bien específicas, que en el fondo todos deberíamos manejar porque estamos todos expuestos a este tipo de situaciones que afectan a nuestros niños en nuestras escuelas. El año pasado que el equipo de Biosicosocial está impulsando este tipo de espacios para que de alguna forma las escuelas, los profesores, todos los miembros de la comunidad educativa se informen más de estas temáticas en particular, tanto vulneración de derechos de los niños, violencia transfamiliar, que en el fondo son temáticas que interfieren en la sana convivencia escolar, que es un elemento importantísimo, que si funciona de manera regular favorece el desarrollo integral y el aprendizaje integral de los niños en la escuela. Los apoderados, los asistentes de la educación, los vecinos también que tengan conocimiento de algún tipo de situación de vulneración, tienen que de alguna forma acudir a los comités de sana convivencia escolar de los establecimientos y ellos a su vez, junto con los psicólogos de los establecimientos, hacen las denuncias. Obviamente todos tenemos la responsabilidad de hacer denuncias cuando tengamos conocimiento de estas temáticas en particular. Y obviamente el equipo de Biosicosocial del DAEN de alguna forma también recepciona este tipo de denuncias y deriva en lo que corresponde a tribunales de familia, de garantía, Ministerio Público, Salud Primaria, que serían los CEFAM y hospital. Así se espera colaborar aportando herramientas en la educación, que no solo es materia y estudio, sino capacitar a personas vinculadas al ámbito educacional para crear personas de bien para nuestra sociedad.